y aquí estamos de vuelta, voy a poner el cronómetro, de vuelta en Prison Architect, bueno me he dado cuenta de una cosilla viendo el vídeo porque estoy grabando varios episodios, me he dado cuenta de una cosa, que es que las celdas no son de dos, son de tres, entonces todo esto no me sirve, tengo que volver a planificarlo, así rápidamente, bueno esto se mantiene, porque nos sobra un espacio, y esto ya siempre aquí, esto ya si es lo que necesitamos, vale, son tres por dos, ahora si, tres, entonces este vendría aquí, este murete, este aquí, y ahora si, ahora si tenemos celdas, entonces quizás haya que hacer esto una mijita más, más ancho, pero bueno, no creo yo que haya demasiados problemas, aquí, este aquí, este aquí, este para abajo, aquí, aquí, y aquí, vale, aquí se repite, cuatro, ahí, ahí, y ahí, y ahora sería uno, y cuatro, o sea, esto llegaría hasta aquí, menos más que podemos todavía ampliar hasta aquí, aunque lo suyo sería dejar un espacio por ahí, por si hay alguien que te tenga que trajinar que no tenga que dar mucha vuelta, a ver cómo compensamos eso ahora, yo sería hacer otro, pero claro, pero es que ya doble no me va a caber, también tenemos la opción de decir, bueno, tengo seis, doce, doce, son doce, veinticuatro, hago veinticuatro aquí, veinticuatro aquí, veinticuatro aquí, o aquí hago dos de veinticuatro, en plan, uno sale por aquí y otro sale por aquí, porque esto sería, entonces sería uno, dos, tres, cuatro, y por lo menos, por lo menos esto si podría, a ver, de hormigón, ampliarle un par de ellos, ¿verdad? Por lo menos para hacer un poquito más y dejar justo uno, joder, que más apretado que un dedo en el culo, macho, basta de la mierda esta. Bueno, vamos a darle al play un poquito mientras vamos planificando para que vayan, para que vayan trabajando los musuelos, vale, esta aquí, y, uepa, y esta aquí, y ahora esta aquí, este por aquí, y esta hasta aquí, y ahora la puerta, esta, hay que quitarla, la vamos a desmontar, que no tirar, ¿vale? Porque si la tiramos, creo que no la venden o algo así, y además si la desmontamos podremos volver a utilizarla y puertas de estas vamos a poner unas pocas. De todas formas, como eso mismo, como esta puerta la vamos a utilizar, vamos a utilizar muchas, la voy colocando ya por aquí, y vamos ampliando esto. A ver, el primer objetivo que nos dice este hombre es que hagamos una celda de espera, o sea, podemos hacer por ejemplo, así, en plan, rápidamente cutre, una celda de 5x5, creo recordar que era, esta, no, celda de espera aquí, sí, 5x5, entonces, como necesitamos una celda de 5x5, vamos a construir aquí, a ver, que sea, 1, 2, 3, 4, 5x5, o sea, 7x7, vale, sí, sí, vamos a poner materiales, vamos a poner, vamos a ir poniendo las losetas, por aquí, por aquí, y, uff, uff, que me cuelo, y por aquí también, y vamos a poner una sala de espera aquí, ¿qué necesitamos para la sala de espera? Que nos lo va a decir ya mismo, lo que pasa es que, claro, no, uff, 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 ¿veis? Puertas de la cárcel, tenemos una, que es la que hemos desmontado antes, la vamos a poner por aquí, es que hasta que no esté construido no te dice la sala lo que necesita, pero vamos, yo recuerdo que necesitamos retrete, un banco, para que estén los presos sentadicos, y ya está, ¿no? Ya no han puesto el sistema eléctrico, ¿vale? Debería de ir construyendo todo esto ya, de hormigón, que mola más, siempre, voy construyendo esto, este por aquí, es que fijaros, es que la planificación del episodio anterior es que no lo ha dado todo, es que ya, fijaros que yo ya simplemente hago así, me construyo el edificio, y es que ya no tengo que, que estás pensando nada más, losetas, por aquí, he puesto la puerta aquí, ¿en serio? Que soy más tonto, ¿eh? Que soy más tonto, aquí, más losetas por aquí, ¿verdad? Que las ponga hasta aquí ya tenemos, pero bueno, por si acaso, la ponemos también por aquí, a ver, esta puerta la vamos a desmontar, la vamos a colocar en su sitio, y la valla la vamos a desmontar, la valla esta hay que rellenarla, claro, vale, perfecto, tenemos todavía 13 horas, hasta que vengan los presos, vale, ya tenemos esto aquí, tenemos una puerta de la cárcel, perfecto, y tenemos luces, vale, nos haría falta llevar los conductos eléctricos hasta aquí, eh, le damos al muro, este lo vamos a quitar, todos estos muros de aquí, que nos sobran, esto en la planificación lo vamos a quitar, que ya no nos hace falta, entre otras cosas porque ya está construida la loseta, ¿verdad? Sí, vale, está aquí, vale, el muro perimetral, fijaros lo que cuesta, vale, yo creo que estaría bien a lo mejor poner un poquito, no sé, la puerta esta, no sé yo hasta qué punto, a ver, ¿cerrada? ¿está cerrada ya la puerta? no, no, llega hasta aquí, ¿no? Ah, vale, vale, muro perimetral, vale, llega hasta aquí, es que ahora con tanta planificación no ve, vale, hasta aquí, eh, what, ya el murete, ahora construimos el muro perimetral, por lo menos el principio, hasta aquí, ¿no? Hasta la propia puerta, ¿eh? Digo yo, vale, esto ya lo tenemos quitado, esto nos lo están construyendo, a este obrero le vamos a decir que en vez de, ya está, que en vez de venirte aquí, te vas a venir aquí, me termina de construir esto, que es lo que me interesa, vale, nuestro patio, esto deberíamos también de quitarlo, lo que pasa es que, claro, como tengo ahora mismo a todos los obreros, los tengo puteados, trabajando por todos lados, yo creo que nos vamos a esperar un poquitín, vale, eh, dije que esto era la cocina, ¿verdad? Esto iba a ser la enfermería, enfermería, cocina, la sala de visita y la workshop, vale, sí, 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 lo veo, lo veo, eh, objeto, puerta de personal, ¿vale? Puerta de personal, solamente puede pasar el personal autorizado, ¿vale? Entonces, la enfermería no, aquí hemos dicho que iba a la cocina, la cocina sí, no, la cocina no, porque en la cocina tienen que entrar a trabajar también los presos, ¿vale? Entonces, aquí la he puesto ya, ¿no? No, la he puesto aquí con Tommy, Tommy Polla, sí, así lo digo, Tommy Polla lo he puesto, aquí, aquí viene esto, ahí, 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 ahí viene, ahí va eso, vale, más puertas de, más puertas de personal para entrar aquí y para entrar aquí. De todas formas, podríamos poner un par de ellas aquí y cerrar el murete este por aquí ahora, ¿verdad? Vamos a coger el muro perimetral, ¿no? Que echamos un poquito el espacio y de hecho ya creo que voy a empezar a construir este. No, joder, quita la puerta. Eh, la puerta, aquí. Va, por lo menos ya ahí está, eso cogiendo un poquito de forma. Tenemos este pedazo de puerta que ahora lo vamos a poner abierto, porque si no, no van a poder, no van a poder pasar. Bueno, sí, por aquí, por aquí se ha leído la puerta. Madre mía, qué cantidad de tareas. Vale, pues creo que no va mal del todo. Esto es lo que me ha dejado un poco... meh. Pero bueno. Creo que, creo que podremos. A ver, puertecita. Voy a contratar un par de obrerillos más que siempre vienen bien, que me terminen esto. Y vamos a darle un poquito de caña. Ya os lo digo que voy a procurar no acelerar mucho el proceso con estos botones porque se bogea bastante, ¿vale? O sea, no me lo tengáis... No me lo tengáis en cuenta enemigas. Y yo creo que esto va muy lento. Sí, va muy lento, pero es que este juego es para jugar tranquilamente. No es para estar inortados como otros muchos, ¿vale? Uh, se nos está... nos está pillando el toro, ¿eh? Lea la carta, vale. Tengo que borrarla. Bueno, no la voy a borrar por si acaso, por si se me olvida algo. Fijaros ya el oro, o sea, el oro. He acostumbrado los juegos estos épicos. El dinero, ¿vale? Los euros que estamos gastando... estamos ya peladetes. Entonces, podemos coger una de las subvenciones, ¿vale? Por hacer cosas. ¿Vale? Centro de detención básico. Nos dan 30.000. Programa de reforma educativa. Un centro de administración, ¿eh? Construir dos oficinas, contratar a un alcaide, desbloquear finanzas a través de burocracia y contratar a un contabio. O sea, esta podría ser una de ellas. Y el centro de detención básico... Uy, básico. Básico también. Que yo creo que va a ser esto mejor, ¿no? A ver, construir una celda de espera. Lo tenemos ya. Ducha, patio, cocina, comedor, dos guardias y dos cocineros. Vamos a pillarlo... Ahí está, para que nos den los dineros. Nos dan una parte. ¿Veis? Nos dan 20.000 y luego nos dan 10.000 cuando la completemos. Lo cual nos viene de madre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tema de la oficina, por ejemplo. A este obrero le voy a decir, te hace usted quieto. Vengas aquí. Termine de construirme esto, que necesito... Necesito ir poniendo ya... Ah, mira, esto está funcionando ya. Perfecto. Ahora tiramos un cable hasta aquí, ¿vale? Hasta el generador de agua. Porque necesita electricidad, ¿vale? No por otra cosa. Y ahora vamos a establecer el intramado eléctrico. Podemos tirar una de estas por aquí. Y ahora necesitaremos otra que venga por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y hasta aquí. Más o menos. Creo yo que con eso tendremos. Y ahora, desde aquí, por ejemplo. Desde aquí. Tiramos uno por aquí. Y otro por aquí, ¿no? Más o menos. Esto para que... Todas las luces... ¿Veis que esto? Que tiene aquí como un rayito. Entonces, estos son luces que van a llevar esto por aquí dentro. Y esto... Vamos, el hecho de tirar cables para que automáticamente se conecten. ¿Vale? Y ahora necesitaremos... Esto, que llegue hasta aquí. ¿Vale? Y ahora necesitaremos tuberías también. También vamos a necesitar tuberías. No sé si ponerlas encima de... Porque se puede poner encima de... De lo que son los... Los cables. Pero no sé yo... Porque se me... Hubo en una partida que se me bugueó y tuve que empezar de nuevo. Y al final me rayé y tuve que quitarlo. Así que vamos a hacerlo. Vamos a procurar pisar lo menos posible las tuberías. Con los cables eléctricos. ¿Vale? Yo me llevo las tuberías. Por cierto, hay dos tipos de tuberías. ¿Veis? Veis que está la tubería grande y la pequeña. Las grandes son para transportar grandes cantidades. ¿Vale? Y luego las pequeñas son, pues, a lo mejor para tirar... Por ejemplo, desde aquí... Me he colado. Hasta aquí. Yo pongo aquí la tubería general. ¿Vale? Y luego hago, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y ahora, por ejemplo, para llegar a este bate, pues, simplemente pongo una chica. Y ya luego cuando ponga aquí las camas y los bates que me hacen falta para las celdas normales... Coño, no sé ni hablar ya. Pues ya iremos tirando tuberías chiquititas. Interruptor. Esto en verdad no lo suelo... No lo suelo utilizar mucho. ¿Esto qué? ¿Cómo va? Es que me están construyendo un montón de cosas a la vez. Y ahora ves que los pobreticos no paran. Y este sí me está echando mierda para allá. Eh, ¿y este por qué lleva la... Precio de venta? Pero véndelo, carajo, no. ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No, que estos son dinero! ¡Cuatrocientos que me he llevado! Tienen aquí la zona de exportaciones. ¡María, por Dios! ¡María, por Dios! Muchas cosas, muchas cosas he puesto yo para que esto... Esto esté listo para este día. Pero yo, aún así, yo me lo voy a traer aquí. Ah, por cierto. Ya podemos decir que esta es una sala de espera. Aunque le falten cosas. Pero esto ya es sala de espera. Solamente necesita luz y agua. Y ya está, porque ya tiene el banco, tiene el retrete. Necesita luz y agua. Tiene su puertecita. Y, bueno, tenemos mil de incoming. Que no está nada mal. Esto requiere entrada. Pues vamos a poner puertas normales. Puertas normales aquí. Esto hemos dicho que era enfermería. Cocina. Sala de espera, que ya está puesta. Y esto es la workshop. O sea, que también puerta normal. Os explico las puertas así rápidamente, si queréis. Y si no, también. Por eso estoy grabando yo. ¿Qué coño? Vale, puerta personal. Ya dije que solamente puede entrar quien tenga llaves de personal. ¿Vale? Luego, cuando ya tengamos contratados... Empleados, funcionarios, el alcaide. Si pasamos ratón por encima nos dirá, llevando llaves de no sé qué. Los presos, o sea, los presos le pueden robar las llaves aquí al personal, ¿vale? O sea, el hecho de poner puertas de personal no implica que no puedan ellos robarle las llaves y colarse. Y liarla pardísima. Vale, ahora tenemos las puertas normales, ¿vale? Por aquí pasa todo Dios. Y un preso, un... Un trabajador. Un trabajador. Por ahí entra todo el mundo. Las puertas de aislamiento, como las de celda, ¿no? Las de la cárcel y las remotas, son... Solamente las pueden abrir los guardias. Y las remotas, de hecho, solamente las pueden abrir los guardias desde... Desde su despacho. ¿Vale? Le dan al botoncito y se abren todas a la vez. Pero claro, son 500... 500 euros de puertas, ¿sabes? Que... Oye, que uno se lo piensa. Banco de pesas. Esto podemos poner por aquí, por ejemplo, por el patio. Un par de banquietos. Sí, voy a estar quieto aquí para que se pongan más dados los... Los presos y de foge. Y voy a estarme quieto de... De colocar más cosas porque... Tengo a los pobreticos, los tengo puteados, ¿eh? Mira, mira eso. Tanque no sabe ni para dónde ir. Se dejan las cosas por aquí por medio porque no saben... ¿Qué hacer? Yo es que... Incluso contrataría un par de obrerillos más. A ver... Vale, este está aquí liado. Me he contratado uno que... Que empiece por ahí y otro por aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí se pone ya a trabajar el... No te voy a acercar un poquito para que lo veas ahí. La verdad que está gracioso la animación, es tan graciosa. Uf, una hora y están aquí ya. Nos falta cocina, comedor, al menos dos guardias. Se los vamos a contratar ya. Para que en cuanto lleguen los presos, se los traigan para acá. No quería contratarlo antes, pues para mantener el flujo, ¿no? De la caja, tenerlo siempre en positivo y al máximo posible. Ahí vienen. Bueno. No haría falta una ducha. Que podamos construirla perfectamente aquí. Así pegadita. Sí, yo creo que con este espacio ahora mismo tenemos... ¡Uh! Aquí ha pillado. Sí, yo creo que con este espacio... Sí, yo creo que sí. A ver, moreta aquí. ¡No! Joder, solamente quería quitar eso, ¿vale? A ver, este aquí y el moreta ahí. Vale. Necesitaría... Una puerta normal aquí. Y otra aquí. Materiales. Loseta. Una losetilla por aquí. ¿He puesto la puerta o no la he puesto? Sí, claro. Me he pegado unas pequeñas embolias. Bueno, fijaros que llevamos dos capítulos. ¿Eh? ¿Y este? ¿Este de aquí? Sí, se ha caído. Llevamos dos capítulos y prácticamente no tenemos nada. O sea... Que este juego puede ir para largo. Vale, aquí ¿qué pasa? Todavía no nos llega la corriente, ¿no? Pero veis como el guardia abre la puerta. Y lo que no entiendo es... El portón de carretera quizás no funciona aquí, ¿verdad? El portón de carretera a lo mejor es para... Para ponerlo justo encima de la carretera, no para esta mierda. O sea que... Esto lo vamos a desmontar y lo vamos a guardar. Porque lo mismo nos hace falta más adelante. Por cierto, tenemos ya nuestra... No. Tenemos esto. Aquí vamos a coger un muro de hormigón. Y vamos a dividir esto. Vale, ya. Vale, estos están aquí poniendo... Cableado eléctrico. Esto en verdad, aunque esté puesto, no tenemos los muros todavía, ¿eh? Vale, este nos lo va metiendo de aquí. Bueno, aquí necesitamos... A ver, vamos a entrar en utilidades. Vale, falta todavía esto para el agua. Joder, y el principal. Y luego la eléctrica también falta... No, esto está puesto ya, ¿qué coño? Falta este, al principio. No sé yo si ponerle otro condensador, ¿eh? Que lo mismo... A ponerle dos, tres y a tomar por culo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? No hace falta... Cocina, comedor... Y dos cocineros. A ver qué le queda a esto. Venga, vamos a pasarle un poquito más rápido. Joder, tico, no tiene ni luz ni agua. ¡Ajá! Ahora sí. Perfecto, vamos a... Bueno, fijaros... Voy a parar un segundín. Fijaros que hasta el momento en el que no han entrado los guardias... Todo esto está oscuro. O sea, nosotros no somos conscientes... De lo que pasa dentro hasta que no hay un guardia patrullando. Vale, esto tendremos que tenerlo muy en cuenta luego. Porque me he puesto lo de la niebla de guerra, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, este vallo está sacando cosas. Casura. Vale, tenemos las duchas aquí. Todo esto, en verdad... Todos los árboles estos en verdad son dinero, ¿eh? De hecho, más adelante cuando investiguemos un poco. Vale, esto está trabajando bien. ¡Oh, perfecto! Voy a poner el muro de hormigón este aquí. Y ahora vamos a delimitar las salas. Sala de aislamiento, no. Almacén todavía no está terminado. Eh... Estos son oficinas, tampoco. ¿Dónde está, tío? Que no lo veo. Cocina. Todo esto es cocina. Vale. Eh... Sala de estar, no. Sala de personal, tampoco. Sala de visitas. Este sí. Este sería una workshop, un taller. Que lo pondremos cuando lo desbloqueemos. Y la... ¿Dónde está? La... La enfermería también hay que desbloquearla. O sea que... Con tranquilidad, ¿vale? Con tranquilidad. Lo que no sé... Esto se ha buqueado, me parece a mí, ¿verdad? Pues estamos viendo esto de dentro y no hay nada. Quiere entrada. ¿Y esto qué pasa? ¿No tiene entrada? ¿Me pongo otra puerta o qué? Vamos a desmontarlo. Y de hecho... No solo vamos a desmontarlo. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Ah, vale. Este está instalando luces. Instalando luces. Todos están instalando luces, joder. A ver, amigo. Venga, vengase usted para acá. Voy a mandarlo aquí para que se... Vale, vale, perfecto. A ver, este murete de hormigón. Y cerramos esta zona. Para que no puedan pasar los presos. Ojo, que tenemos aquí... La gran puerta que nos la hemos puesto. Vale. Más zona, más zona. Almacén. Aquí. Todo este almacén. Ya podéis traer todas las mierdas. Las podéis traer aquí. Vale, aquí arriba le hace falta puertas de personal, creo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el momento que pongamos la primera, creo yo, ya que se termina de construir. ¿Verdad? Es cuestión de ir poniendo muretes también. Ah, pues no. Ah, pues no. Ah, pues sí. Pues sí, pues sí. Muro de hormigón. Se puede construir de ladrillo, pero yo que sé. A mí me da mucha más confianza el hormigón. ¿Para qué os voy a engañar? Ahí está instalando luces. Perfecto. Nos falta ducha, cocina, comedor. Bueno, no lo voy a parar porque si no... Se nos va a ir aquí lo más grande. A ver, necesitamos cocina, frigorífico y fregadero. Vale, esto lo iremos llenando poco a poco hasta que tengamos los cien, ¿no? Para los cien presos. Vamos a poner una cocina. Por ahora. Vamos a poner las cocinas aquí, los frigoríficos aquí. Aquí. Aquí iría otro, 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 otro y otro aquí. Vale, vamos a poner un par de cocinas. ¿Qué ha pasado? Que se escapan, ¿no? Pues no me he puesto el murete. Murete aquí. No, murete aquí y todo esto. Es que no te dan dinero al principio. A ver, ¿cómo hago yo esto? Me están escapando, joder. Y se está acabando el episodio. Ah, bueno, vamos a terminar de poner esto. ¿Y dónde está el fregadero? El fregadero también vamos a necesitar... Hasta atrás, fregadero. Creo recordar que era. No sé yo. Vamos a poner dos fregaderos que toma por culo. Uno aquí. Y el otro aquí. Y ahora esto necesitamos... Para sonarnos utilidades. Necesitamos conectarlo con cabre eléctrico. Esto este... Se nos están fugando. ¡Me cago en la puta! ¡Cabrones! Me están fugando. Voy a tener que gastarme las pelas. Venga, pues nada. Es que los guardias podrían estar ahí. ¿Sabéis? Podrían estar ahí... Vigilando. Es que ahora ya me he quedado sin dinero. Y ahora tengo que poner otro... Otra vez. Te voy a poner programa de reforma educativa. Es que va a ser mucha tela. Iniciativa de... ¿Eh? Sala personal. Cinco guardias. Nadie está exhausto. Buah. Construir una sala médica. Dos médicos y un psicólogo. Vale. Este me lo voy a coger. Vale. Perfecto. Esto aquí. Este aquí. Esto está aquí. Vale. Esto llega hasta aquí. Y este... Hasta aquí. Digo yo, ¿no? Es que se nos fugan. Es que se nos fugan. Me cago en mis penas. Usted, venga aquí. No, no, no. Y yo. Que se te escapan, loco. Vean. Se lo han ido todos. Perfecto. Yo. Ven. Pues nada. Se nos han fugado siete de los ocho que hemos metido. Perfecto. A ver. Mesa de visitantes. Bueno. Esto ya lo iremos poniendo. Aquí ya tenemos nuestra sala. Madre mía. Que gilipo ya. Que se me volvaba la gente. ¿Esto está terminado? No. No está terminado. Ah, vale. Porque lo he quitado. Pero no le he dicho que me la vuelva a poner, ¿verdad? Amigos. Cuando termine usted de hacer esa verga. Véngase aquí y póngame la puerta. Este preso es buena gente. ¿Cómo se llama? A ver. Félix Cox. Félix Polla. Vale. 23 años. Joder. Un año más chico que yo. Joder. Sentenciado cinco años por kidnapping. Por secuestro. Joder. Secuestro. Familia. Madre 46. Padre 57. Cinco años. Competición. No podemos hacerle nada. Cumplido. Un año. Vale. Este tío es buena gente. Tú. Guardia. Quédate por aquí cerca. Que por muy buena gente que me parezca mi chaval. Míralo. 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 Que se escapa. Eh. Eh. Cógelo ahí. Cógelo ahí. Cógelo. Bueno. Pues se lo han ido todo. Perfecto. Maravilloso. Oye. ¿Y esto por qué no termina de hacerse? Ya se ha bugueado, ¿verdad? ¿Qué falta aquí, tío? A ver. Tú. Deja eso ahí. ¿Qué necesita esto? No. El muro no. ¿Qué necesita esto? Me está trolleando esto, ¿no? Sí. Me está trolleando. Perfecto. Perfecto. Magnífico. ¿Cómo? Ahora. Tenía que volver a darle. ¿Qué coño? Bueno. Pues ya los siguientes presos ya disfrutan a la ducha. Porque los ocho primeros no. No querían estar aquí. Hacen muy bien. Hacen muy bien. A ver. ¿Esto qué necesita? Alcachofa de ducha. Perfecto. Tiene una ducha. ¿Qué? Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y ahora al revés. Uno. Uh. Dos. Tres. Cuatro. Cero. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Luego en verdad no se ducha ni uno. Son todos unos puercos. Pero ya está. Vamos a dejar esto. A ver dónde está. Es que en verdad me vendría bien que esta tubería fuera de la gorda. Vamos a ver. Yo voy a poner esto aquí. Y esto aquí. Porque son todas las alcachofas. Entonces yo ahora necesitaría mínimo que esto llegue por aquí. Y que esto llegue por aquí. Y ya me he quedado sin dinero. Me cago en mi pena. ¿En serio me voy a bajar hasta uno, tío? ¿En serio, Illo? ¿En serio? ¿Dónde tengo la madera? Joder. No hay madera. Bueno, estos están aquí liados con el murete. Que en verdad voy a coger uno. Tú, vente aquí. Y vamos a venderlo. Vamos, esto está claro. Limpiar área interior. No hay muro. No hay objetos. A ver, a ver, a ver, ¿no? Desmontar objetos, sí. Desmóntame todos estos árboles. Que nos vamos a hinchar billetes vendiendo madera. ¡Oh! ¡Quieto! Vender objetos. Y vender objetos. Vale. Así, sí. Así puedo meterme en utilidades. Poner la tubería que me falta. Y dejar la ducha allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Es más, incluso podríamos poner una puerta de la cárcel aquí. Que esto no le afecta a ellos. Porque simplemente viene un guardia. Abre y pueden entrar por aquí también a la ducha. Incluso esta puerta normal la voy a quitar. Y voy a poner una puerta de cárcel. Sí. Sí, porque... Ya luego cuando tengamos personal, ¿no? Y tengamos desbloqueados los despliegues. Yo pongo mínimo un guardia aquí. Y el guardia ya, cuando haga falta abrir la puerta, pues se viene aquí y la abre. En fin. Todas esas historias, por cierto. Esto también es muro que hay que construir. Fondo insuficiente. ¡Perfecto! ¡Magnífico! Vale, aquí vamos a necesitar... Más tuberías. Vale, es que no tengo pelas. Se me olvida que no tengo pelas. Bueno, de todas formas de que venga los próximos... Los próximos presos. Ya... Digo yo que pillaremos, ¿no? Esto cuando llega a las 12 me da... Mil de flujo. Me da mínimo. En fin. Vamos a dejarlo por aquí. Like favoritos. Comentáis. No hace falta que me digáis los paquetes que soy. Ya lo sé, ¿vale? Ya sé que se me ha escapado la gente. No hace falta que seáis hijos de... Y... Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo de... Prison Architect. ¡Vale! 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 ¡Vale!